La finca 6 es una antigua plantación de banano ubicada en el corregimiento de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Esta finca es históricamente relevante debido a su conexión con la industria bananera en la región, que tuvo un gran impacto en la cultura y la economía local. Y es allí, en el corregimiento 4 de abril, donde inauguramos una infoplaza, la cual beneficiará directamente a más de 1,100 niños que estudian en la escuela más cercana. Mi nombre es García Abreu, representante actual del corregimiento La Barriada 4 de abril. En el día de hoy estamos inaugurando un proyecto importante para mi corregimiento. Es un proyecto que de verdad que va a impactar mucho estudiantes mi corregimiento, porque es un proyecto que ya dos años que estamos anhelando en este corregimiento. Gracias a Dios hoy es realidad y estamos inaugurando en el día de hoy, que va a traer mucho beneficio a los niños que no tienen esa oportunidad para hacer la investigación de su trabajo en internet. Gracias a Dios y gracias al equipo y gracias a la coordinación del equipo de Infoplaza también, que nos ha dado esa gran oportunidad y eso nos va a traer mucho mejor beneficio para estudiantes como la escuela primaria, secundaria y sobre todo también ya están llegando estudiantes universitarios aquí, donde va a haber muchos, pues, más salidas rápidas porque la 4 de abril no contamos con internet, definitivamente no contamos con nada. Un corregimiento que empezamos de cero, un corregimiento que definitivamente no tiene nada, hoy por hoy, gracias a Dios y gracias al pueblo también, contamos hoy con internet y esto nos va a traer mucho, pero mucho beneficio. Muy buenos días, mi nombre es Reinaldo Ábrego, dinamizador de la Infoplaza 4 de abril, muy agradecido por este proyecto, que de hecho nos va a traer muchos beneficios, sobre todo para la población estudiantil, ya que este centro educativo mayor beneficiada cuenta con una matrícula de 1.100 niños y viven en una zona donde es escaso en las señales de internet, al llegar Infoplaza a nuestro corregimiento, a nuestras comunidades, será de muchos beneficios toda vez que los niños van a tener ese acceso al internet y sobre todo, ¿verdad?, conectarse a la tecnología. Mi nombre es Luis González Fonseca, director titular de la escuela 4 de abril. En la actualidad contamos con 58 maestros y 1.100 estudiantes. Esa escuela inició en el 2002, hasta la fecha tiene 21 años ya de estar en función. También queremos decir que felicitamos al gobierno local, a la cárcel representante García Ábrego, por incluirnos también en su misión de brindarnos el servicio a los estudiantes y a toda la población que aquí se encuentra. Infoplaza, llevando alfabetización digital a las comunidades que más lo necesitan.